Por mis manos hacia ti, en completa adoración. Por mi lente cuesta en ti, y todo mi corazón. Te adoraré, te adoraré, en completa adoración. Te adoraré, te adoraré, con todo el corazón. Por mis manos hacia ti, en completa adoración. Por mi lente cuesta en ti, y todo mi corazón. Te adoraré, te adoraré, en completa adoración. Te adoraré, te adoraré, cuando dure el corazón. Amén. Gracias te damos Señor Jesús, porque no hay nada más glorioso, ni más hermoso, que estar en tu presencia Señor. Y sabiendo Padre, que cada día venimos creyendo, y adorándote Padre, para que seas tú bajando nuestra vida. Bajando tu palabra, de nuestra mente, a nuestro corazón. Sé tú obrando Padre, si algún hermano, o alguna hermana está enfermo, donde quiera que estuviera, seas tú el gran sanador Padre. Como hoy día en la mañana, conversaba con mi hermana, sobre su hijo Padre. Tú eres el único Dios grande, real y verdadero, que puede obrar ahí Padre. Sabemos que ningún hombre puede cambiar a otro hombre. Es solamente tu palabra Padre. Y estamos ciertos y seguros Señor, que si no baja revelación sobrenatural a su alma, es imposible que esa vida pueda cambiar. Así que oramos Señor, mientras está ahí en el hospital Señor, que seas tú bajando Padre. Que tu gracia sea ayudándole. Y ayuda a mi hermana Padre, para que pueda vencer, para que pueda ganar la batalla. Ayúdala a mirarte a ti Señor. Lo entregamos todo en tus manos Señor. Llegamos a nuestra hermana Rosa, también que ha estado enferma, delicada. Nuestra hermana Rosa de Leiva. Y esperamos que tu gracia, tu Espíritu Santo, sea bajando Padre. Y nosotros te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza Padre. Te amamos y te bendecimos. Y esperando que esta tarde, seas tú bajando y guiándonos a cada uno de nosotros, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia para luego ir enlazándolos. Pasándolos. Primera de Corintios, capítulo 3. Verso 11. Y después vamos a leer Apocalipsis 6, 5. Lemos Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Apocalipsis 6, verso 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, es aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y una voz del medio de los cuatro ser vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. ¿Estás contento por eso, mi hermano? Padre, te damos las gracias, estamos contentos y agradecidos de que tú nos hayas traído un día más a este lugar, sabiendo que hay muchos hermanos que están veraneando, Padre, y hoy día están saliéndonos más, aprovechando el tiempo que tú nos has concedido. Bendice a nuestro hermano Abraham y nuestra hermana Ada, que estarán viajando, Padre, hacia la costa, y también a nuestro hermano Ignacio, que está en la costa con su familia. Oramos creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y nosotros agradecidos, te damos las gracias, permite bendecir, Padre, también, a cada hermano, a cada hermana que está a través del internet, que tu Espíritu Santo sea con ellos, Padre, y que nosotros también estés aquí, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Tomos asientos, mi hermano? Saludamos a nuestro hermano, me acuerdo así, hermano, Pastor Nieto, que estaba, no sé quién es. Usted, mi hermano, después no se me vaya para que conversemos un rato. Señor, quiero darle gracias a todos los hermanos y a todas las hermanas, tendrán a la palabra, por la ofrenda voluntaria que hicieron, mi hermano, que fue maravilloso, mi hermano, y a través de esa ofrenda, se va a poder construir la segunda etapa del tabernáculo, la rosa de Sharon, en este lugar de Lanco. ¿Tiene la foto, mi hermano? La lupa. Siga corriendo, hermano. Este, la parte, la parte de atrás que ven ustedes, la que se terminó, que son 10 metros 30 por 7, no, por 8. Y ya se está terminando toda la parte que falta adelante, con, con, donde van a ir los baños, y al otro lado va a estar la sala de llanto. Siganos, hermano. Ven. Siga. Ese es el otro lado, el lado sur, que se está terminando. Este es el lado, no, todavía no es el mismo lado norte. Siganos, hermano. Ese es el lado norte. Entonces, aquí en este lado norte, aquí al final, está la U, donde están los dos baños, y cambiar la cámara, para que quede bien ubicado. Siganos, hermano. No hay más. ¿No hay más? Si eran 15 fotos. ¿Qué pasó? No pasaron todas. Amén. Bueno, le damos la honra, le damos la gloria, que gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, mi hermano, de que nosotros sabemos y comprendemos de que cuando fue el primer tabernáculo construido aquí en la tierra, en los días de Moisés, Dios mandó a pedir ofrenda voluntaria. Amén. Amén. Él no mandó a pedir cuota. Amén. Él mandó a pedir ofrenda voluntaria. Y el verso 21 de Éxodo 35, si no me equivoco, dice, Y vino todo aquel a quien su corazón estimuló. Amén. Entonces, cuando un hermano o una hermana trae una ofrenda voluntaria, de lo que Dios le da, es porque es lo que su corazón estimuló. Amén. Cuando es cuota, cuando se fija una cuota para construir una cuota, para hacer esto, una cuota, para hacer este otro, entonces la gente se ve obligada, se ve oprimida. Amén. Es lo que nace de corazón. Amén. Entonces, en eso le damos gracias a Dios, mi hermano, que cuando fue construido el primer tabernáculo, y nosotros vemos Éxodo 35, vemos Éxodo 36, y vemos ahí en Éxodo 36, que se trajo tanto de lo que Moisés pidió, que al final tuvieron que decir al pueblo que no trajera más. Sí. Cuando se recurre en esa parte esencial, que es para Dios lo primero, entonces el hermano o la hermana que trae algo voluntario, no es algo obligado. Amén, es algo que nace de corazón. Y ustedes se van a dar cuenta que ahí hubieron dos hermanos que fueron inspirados por Dios, y Dios les dio sabiduría en el arte para ejecutar doce trabajos, y luego para enseñar a la gente. Entonces encontramos que Dios es un Dios maravilloso. Dios nunca, nunca a nosotros nos va a dejar de lado cuando hacemos lo correcto que está en la Biblia. Amén. Por eso es que nosotros somos muy agradecidos de ver que Dios, Dios es un Dios grande. Ahora, si usted dio cien pesos, o dio mil pesos, de todas maneras Dios no mira la cantidad, mira lo que Dios colocó en su corazón. Si dio cincuenta dólares, o quizá dio cien dólares, Dios está mirando lo que Dios coloca en su corazón. Y eso es que los hermanos ya comenzaron la segunda parte a construir, y yo creo que va a quedar muy hermoso, muy bonito, así que a Él le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. Y a cada hermano, cada hermana que trajo algo, y bueno, le damos gracia. Porque a nadie se le ha puesto la pistola en el pecho. Es lo que ha nacido de corazón. Amén. ¿Lo cree de verdad? Entonces cuando usted viene a la iglesia, nadie lo está obligando a que venga. Usted viene porque ama a Dios. Amén. Amén. Nadie lo va a buscar a la casa para que venga a la reunión. Usted viene porque ama a Dios. Y si usted ama a Dios, mi hermano, va a sentarse y va a aclamar para desear que Dios baje y le hable. Amén. Entonces, yo me gocé en estas reuniones que estuve en el sur, me gocé grandemente porque porque estuve predicando en dos radios y en una radio que prediqué más fuerte fue la radio de Lanco, donde hacía ver al pueblo, a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo evangélico, a todos los pastores y obispos, le hacía ver que cuando el Señor Jesús andaba predicando sobre la tierra, habían cuatro mil personas, cinco mil personas. Ellos vieron en lo sobrenatural, ellos vieron lo sobrenatural y vieron cómo se multiplicaron los panes. Vieron que ese niño tenía quizás cinco peces y dos panes y vieron cómo esos cinco peces y esos dos panes se alimentaron cinco mil y sobraron doce canastas. Ellos vieron al Dios creador. Amén. Por lo tanto, si estaban viendo al Dios creador, al Dios que estaba haciendo milagros, al Dios que estaba cumpliendo toda la escritura y toda la escritura que venían desarrollando y que los profetas habían hablado de él y lo estaban viendo en la escena, encontramos que al poco andar se cumple su tiempo sobre la tierra y él sabía que tenía que morir. Y cuando muere y resucita, ya no estaban los cuatro mil. Ya no estaban los cinco mil. Había, dice Pablo, en primera de Corintios, dice que había un grupito más de quinientos. Amén. Amén. Y en la mera hora que ahora comienza a caminar este pueblo más de quinientos y Dios, después de haber estado cuarenta días sobre la tierra y les da al Espíritu Santo y los manda al aposento alto a recibir poder a ese Espíritu Santo, encontramos que ya no habían quinientos. Amén. Encontramos que habían como ciento veinte hermanos. Amén. Amén. La diferencia es grande. Amén. Uno de los mismos apóstoles que había sido llamado Judas, en el momento final, él mostró sus colores. Amén. Y en los momentos finales, después que él había predicado, después que le había enseñado, después que había salido con los demás, habían visto prodigio y milagro, ya habían visto las obras de Dios, sin embargo, venía predestinado para venderlo. ¿Y quién podía cambiar a Judas si él venía predestinado? Lo unitario dice, si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo habría salvado, se arrepintió, pero demasiado tarde. Lo que no puede entender que cuando Dios predestina algo, nadie lo puede cambiarlo. Amén. Amén. Dios se puede enredar, pero Dios no se enreda. Amén. Amén. Dios siempre nos va a dar la palabra. Por eso es que me gusta esta escritura que colocamos ese día allá en la radio, conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira como sobre edifica. Amén. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y Dios levantando a Pedro en la edad apostólica a la edad hebrea, está colocando el mismo fundamento que está colocando Pablo. Amén. Amén. Y en esta edad, Dios ha mandado un profeta y ha colocado el mismo fundamento. Amén. Jesucristo. No hay otro. Porque nadie, nadie, no hay ningún hombre que pueda colocar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Porque él fue el que murió por mí. Amén. Él murió por ti. Amén. Él pagó un precio. Amén. 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 Entonces Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Amén. 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 Esta es la obra que estamos viviendo aquí en la tierra hoy. Amén. ¿A quién iremos si solamente él tiene palabra de vida eterna? Amén. 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 Necesitamos tener una revelación. Amén. 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 Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Amén, sino mi Padre que está en los cielos Yo años atrás estuve tres años En la iglesia del pastor Wilson Lavallay Con pastores amigos, teniendo estudios Y hablando de este mensaje Sabes que al final dije No, no entienden nada Me retiré Y seguimos siendo amigos Pero ellos no podían Ver que hay un nombre Que Dios dio un fundamento Que Dios dio una palabra Y nadie se puede Contra esa palabra Amén Y Pablo coloca esta palabra Pablo colocó este fundamento Porque tuvo una experiencia real Camino a Damasco Todos quizás Se asustaron cuando vieron esto Sobre natural, pero nadie escuchó La voz que Dios escuchó Nuestro hermano Pablo Solamente la escuchó Pablo Todos demás sintieron algo Pero no supieron que es lo que era Pero Pablo supo lo que era Y ahora Pablo quedó ciego por tres días Amén Pablo estaba teniendo una revelación Estaba constituido Como un persiguidor De la iglesia cristiana Amén Y Dios lo trae a su palabra Lo revierte Y él puedo decirlo en esta manera A nosotros Conforme a la gracia de Dios Que me ha sido dado Yo como perito arquitecto Puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno mire Como sobre edifica Amén Amén Porque nadie Puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y entonces podemos decir Por a través de la radio Cuantos hombres hoy día Tenemos 99% aproximadamente De todos mis hermanos Que han cambiado el fundamento Amén Porque el fundamento De la iglesia cristiana Es Jesucristo Usted bajó estas aguas A tomar el nombre Del Señor Jesucristo Amén En eso debemos estar contentos Debemos estar agradecidos Porque bajamos estas aguas Y nosotros nos identificamos Con el Señor Jesucristo Amén Porque tenemos ahí una escritura Tenemos aquí la palabra La palabra profética Más permanente Y encontramos que cuando Dios Edificó la iglesia apostólica Comenzando Con nuestro hermano Pedro Que fue llamado la edad hebrea Nuestro hermano Pablo Que fue llamado la edad A los gentiles Encontramos que Estando quizás Separado En cuanto a conocimiento En cuanto a revelación Pablo tuvo más revelación Que Pedro Amén Y Pedro andaba Al lado de Jesús Amén Pero llegó una hora Que Pablo tuvo que colocar En orden A Pedro Amén Porque Pedro tenía Una revelación Desde a Pablo Una revelación Sobrenatural Amén Amén En cambio Pedro había caminado Con él Amén Eran testigos reales Amén Eran hombres Que vieron lo que Dios hizo Amén Entonces nosotros Le debemos dar gracia En esta tarde Porque aunque no lo vimos Lo creemos Amén 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 Esto que está escrito Aquí en la Biblia Se puede cuestionar Se puede razonar Se puede hablar mucho Pero hay algo Usted No aquí Acá Le dice que es verdad Amén 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 Usted no le dice A ver a todos los libros Si es verdad o no es verdad Amén Usted aquí siente algo Amén 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 Y usted está tranquilo Amén 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 Porque Dios Dios no trabaja con la mente Dios trabaja con el corazón Amén Dios no trabaja con la mente Dios trabaja primero con el alma Amén Amén Porque toda persona Tiene que ser cambiada a su alma Amén Amén Dice que Dice su siervo en un mensaje El peligro más grande Que hubo en los días de Lutero Que la gente se trastornó Amén Amén Lo asilo mental de la gente Porque salieron En contra de la iglesia católica La mayoría en contra del sistema En contra de los dogmas Pero lejos de desvicarse En su alma Se desvicaron en su mente Amén Amén Y se trastornaron Amén Y en eso nosotros Demos darle gracias a Dios Amén Demos darle la honra Demos darle la gloria Demos darle a Él toda la esperanza Porque usted y yo Sin el Espíritu Santo No somos nada Nosotros necesitamos Esta mañana Esta tarde Esta noche Donde quiera que estemos Necesitamos cada día más De su Espíritu Santo Porque el creyente Dice la Dice Romano Romano Dos parece uno Que iremos de fe en fe De victoria en victoria Amén Y entonces ¿Por qué vemos hoy día Haciendo un paréntesis? ¿Por qué vemos Mis hermanos Que matrimonios jóvenes Se rompen? ¿Por qué vemos Matrimonios jóvenes Que caen en adulterio? Sencillamente Es porque ellos nunca Han sido sellados Amén Porque vemos viejos Pastores cayendo Porque ellos nunca Han sido sellados Amén Digan lo que digan Pero yo no han sido sellados Porque el Espíritu Santo A ti no te va a confundir El Espíritu Santo Te va a hallar de victoria en victoria Pues alguien te diga Una cosa equivocada Tú te quedas quieto Y esperas ¿Qué es lo que te va a decir Él? Él no te va a confundir El hombre te va a confundir El hombre te va a enredar Pero Dios no vino para enredarnos Él vino para sacarnos Amén Amén Él vino para sacarnos De nuestra mente Él vino para sacarnos De nuestras ideas Y llevarnos la palabra Amén Todo el propósito de Dios Restaurarnos la palabra Amén Todo el propósito de Dios De enviar Elías Antes que viniera El Mesías Era restaurar Estos viejos Estos padres Esta generación de padres Por más o menos Cuatro mil años Que venían predicando La palabra Por más o menos Cuatro mil años Que ellos venían Siendo sacerdotes Siendo esto Y sacrificando El cordero Pero ellos ahora Aquí vino Elías Juan el Bautista A presentarle A llenar Estos corazones Para que vieran Al Mesías Amén Pero ellos no lo vieron Amén 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 Lo va a llevar Lo va a llevar a Dios Mi hermano Y un pastor Nunca va a llevar La gente hacia él Él va a llevarlo Siempre a Cristo Amén Amén Porque yo no soy El pastor de su alma El pastor de su alma Es Jesucristo Amén 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 Entonces Encontramos Mi hermano Elías Aquí tenía que llevarlos Y mostrarle Esto dijo Isaías Han pasado 700 años Isaías mostró esto Han pasado 400 años Y Maraquía Dijo esto Amén Le pasa en el libro Isaías Y él abre Isaías 61 Y comienza a leerle Lo que estaba escrito De él Amén Amén Pero luego En el verso 2 En la coma Él se para Amén Y deja de pecarle Y le dice Así mismo a ellos Hoy Se ha cumplido Esta escritura Ante vuestros ojos Amén Y ellos no Lo estaban viendo Por eso que necesitamos En una hora como esta Que Dios baje Y que sea Dios bajando Ellos no lo vieron Pero ahí estaba Ese hombre Llamado Mesías Dios en carne Amén ¿Por qué decimos Dios en carne? Porque él vino En la carne Para redimirte A ti y a mí Amén Pero la diferencia Que este hombre En carne Él venía lleno Amén Amén Bueno le dijo El que no come Mi carne Y ve mi sangre Y ellos dijeron Este es carnal Este es vampiro Los romanos dijeron Ah Ellos sacaron el cuerpo Y se lo comieron De a poco Los romanos Pagaron A los guardias Para que no hablaran Que él había resucitado Amén Léalo en la escritura Amén Que hoy día Hay juicios Aquí mismo Hay juicios Estaba viendo De un joven Que fue Acusado Y dos testigos Falsos Mentieron Ante el juez Y después De diez meses Lo pillaron Que habían mentido Dice Sus siervos Profetas Siempre Van a haber Falsos Que lo acusen A usted Para sacarlo Fuera de la palabra Amén Falsos Acusaron A Juan Y le cortaron La cabeza Falsos Acusaron A A Pablo Y también Le cortaron La cabeza En el río Falsos Acusaron A Jesús Así que No espere Algo bueno No espere Algo bueno En esta hora No espere Que todos Le anasen La espaldita La hora Que estamos Es difícil Porque estamos En el tiempo Del fin Estamos En el mero Tiempo Que ya Mi hermano Yo miraba Una foto Mi hermano Todas las carreteras Mi hermano De California Se están levantando Cayendo poste Porque sabemos Que tiene que venir Un gran terremoto Todo está Aconteciendo Todo se está Desarrollando Y si fuera Este El terremoto De la gran Resurrección Estaremos Aparejados Amén Yo tengo Yo tengo Yo tengo una foto Donde muestran Todo el planeta Acrisado Están sorprendidos Los científicos Como en este momento Todo el planeta Está acrisado Están sorprendidos Mi hermano Aquí en Chile Porque hay una gran falla Ahí en la granja Hacia arriba Están sorprendidos Por otra falla Que hay acá Otra Hacia Hasta 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 ¿Cómo se llama el lugar Donde va hermano Hermano Fierro? Pichilemu Y después Hay otra falla Que llega Allá al Golfo De Arauco Están sorprendidos Pero sabemos Que todo Tiene que llegar A su fin Y usted Tiene que saber Que nosotros Vamos a llegar Al fin Y cuál es el fin Suyo y mío Que Dios Quiere transformarnos En una brilla Y llenar de ojos Así como Jesucristo Resucitó También veremos Los hermanos Que han muerto En Cristo Y en una brilla De ojo Seremos transformados Seremos cambiados Estaremos quizás Cuarenta días Sobre esta tierra Dando testimonio Mostrando De alegría De aviamiento Los mismos Que sucedió allá Tendrá que Suerar aquí Mi hermano Por eso Que nuestro hermano Zacarías Le dice Que se muestra Donde fuiste El hijo Y quizás Cuando está Profetizando Zacarías Quizás Faltarían 300 años O quizás Faltarían 200 años Y está mostrando Ya como el Mesías Se va a presentar Al final Después de Dos mil años A donde fuiste Este hijo Mira Aquí Entonces Ustedes no creen Aquí está la herida Es como decirle A Tomás Tomás Que se me equivoco Tú no crees Yo no digo Que sea incrédulo Ser creyente Pero pon mi mano Aquí está la herida Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Su palabra Tiene que cumplirse Por eso dice Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este Fundamento Alguno edificare Oro Plata Piedras preciosas Madera Eno Ojarasca La obra de cada uno Será manifiesta Porque el día La declara Pues por el fuego Será revelada Amén Que nos dice Apocalipsis Compra Compra Apocalipsis 3 Dice Compra de mi Oro refinado En juego Para que no se descubra La vergüenza De tu enudez Y unge tus ojos Con colirio Amén 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 Dios no ayude Amén Dios no dé la fuerza Amén Amén El que está edificando Sobre heno El que está edificando Sobre plata El que está edificando Sobre piedras preciosas El que está edificando Sobre ajara El que está edificando Madera A ese está refiriendo A los ministros Amén Amén El fundamento Está puesto Amén Dice la escritura En Efesios 2 20 Edificados El fundamento De los apóstoles Y profetas Amén Siendo la principal Pira del ángulo Jesucristo Amén Amén Entonces encontramos La hora Que estamos viviendo Es una hora Maravillosa Usted y yo Tenemos que estar Apercibidos Amén Gracias Padre Amén Y tenemos que tener Un así Dice el Señor Amén Sobre lo que estamos Hablando Amén Esto no es por Razonamiento Amén No es por lectura Tiene que haber Revelación Amén Amén Y esta revelación No la da ningún hombre Amén No la da ningún pastor Amén No la da ningún obispo Amén Esta revelación La da él mismo Amén 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 Yo no sé Si usted lo cree O no lo cree Amén Amén Esta revelación Nadie se puede meter Amén En el terreno de él Amén Es Dios el único Que puede revelar Amén Yo les puedo aplicar La palabra Pero si Dios No baja ahí Amén No somos nada Amén 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 Puede que usted Le dé sueño Puede que usted Cabece Pero yo no me Me preocupo por eso Amén Pero si baja Dios ahí Amén Lo va a mantener Despierto Amén Amén Si usted está Aclamando Si usted está Deseando Dios Revelame tu palabra Amén Dame una experiencia Sobrenatural Algo en mi corazón Saca estas cosas Que yo nunca he podido Dejarlas Entonces Dios Puede bajar Amén Amén Porque su vida Es sobrenatural Amén 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 Ve Y la obra Y la obra De cada uno Será manifiesta Porque el día La declarará Amén 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 Yo he visto Cuantos hombres Pasados Aún aquí mismo En esta iglesia He visto Cantidades Yo le digo El día Lo va a declarar Amén 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 Y siguen Rodando Y siguen Manifestándose Porque No es obra De hombre Amén Es obra Del Espíritu Santo Amén Amén Se hará manifiesta La obra Lo que Dios Ha hecho con uno El gozo El contentamiento La alegría Se hará manifiesta Amén Amén Porque somos agradecidos Somos contentos Mi hermano Así que le damos Gracias Amén Amén La obra De cada uno Será manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Amén Si aquí Mi hermano A nadie Se puede meter A la fuerza A nadie Se le puede Mostrar Que sea una virgen Prudente Es Dios Que sabe Es Dios Que predestina Amén Amén Y estas virgenes Prudentes Cuando llegó la hora Y vieron las fatuas A pedirle aceite Las prudentes No le pudieron Dar nada Amén Amén ¿Sabe lo que dijo Su siervo? Vayan A los hombres Que la venden Pero ya Para ella Era demasiado tarde Porque Dios Vino y cerró La puerta Exactamente Mi hermano Como el vino Y cerró La puerta A los días La virgen La virgen La virgen Fatua Dios La cerró Y quien Va a cerrar La puerta Hoy día No es usted Ni yo Va a ser Dios Mi hermano Y el que se queda Como una virgen Fatua Será el lloro Y el juguí de dientes Pero la virgen Prudente No puede El aceite Porque el aceite Que tiene Es para ella Quizás se pueda matar Diciendo a los hermanos Entre, entre No va a poder Es Dios Mi hermano Es Dios Mi hermano Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Es Dios Ojalá Dios le ayude La obra de cada uno Será manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra De cada uno Cual sea El fuego El fuego La probará Por eso que el dijo Compra de mi Oro Refinado En fuego Porque el oro Es maleable Pero cuando se refina En fuego Quizás mil grados Mil doscientos grados O nuevecientos grados Toda la escoria sale Amén Amén Yo vi fundir Al hermano José Tobar Aluminio Y se vía Toda una mezcla Ahí Pero todo Estaba sanito Pero cuando le echaba La sal Salía toda la escoria Se juntaba arriba Yo he hecho vino Mi hermano Y he estado Días y días Mi hermano Cuando el vino Se va purificando Que está lleno De borra Y hay que sacarle Toda esa borra Toda esa borra Toda esa borra Toda esa borra Dicen amén Dicen amén El fuego La aprobará Dice Y si permaneciere La obra De alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Entonces yo preguntaba En la radio Y por qué Estos cuatro mil No estaban Por qué no están Estos cinco mil Por qué no están Estos quinientos Si estos quinientos Vieron Cuando el señor Fue arrebatado Lo vieron con sus ojos Y estaban llorando Estaban atónitos Estaban perplejos Viendo como el señor Subía Y se repitieron Se compujeron Buscaron a Dios Su siervo Dijo en un mensaje Ellos En estos nueve días Comenzaron a irse De cincuenta En cuarenta Unos sintieron Quizás Ya La espina dorsal Que les corría algo Ahora lo tenemos Pedro Y Pedro No lo movió nadie Otro dijo Lo tenemos No lo movió Pedro Pero ya no era El mismo de antes Antes Pedro Era rápido Pero lo negó Pero ahora Pedro Tenía el Espíritu Santo Y nadie lo movió Dígame amén Por mano Oh mi hermano Pedro Pedro vio Tremendas manifestaciones Tremendo gozo Yo estuve en el aposento alto Y se siente una presencia grande Vi a la gente de Benijim Y vi a otros grupos ahí Adorando Y alabando Es una cosa tremenda El auditorio Mi hermano Pero quiero decirle Que ese día A Pedro Y a los apóstoles Y a ese grupito Como de 120 hermanos Nadie los movió Nada los conmovió Ellos sabían Que Dios tenía que bajar Y dar poder A ese Espíritu Santo Amén Ahora Pedro No era el que andaba Voluble Ya no era el Pedro Que andaba Seré o no seré Ahora Dios Ya lo había cambiado Ahora Pedro No era el que lo negó Oh bueno Tú no eres uno de los mismos No Y el Señor le advirtió Que lo iba a negarlo Pero ahora cuando Dios Le dio el Espíritu Santo Cuando Él dio el soplo Recibido del Espíritu Santo En Juan 20 Ahora vemos a un Pedro Que ya no lo mueve nadie Ahora solamente está esperando en Dios Amén Y cuando llega el noveno día Pedro se dio cuenta De un ejemplo En Hechos 1 Se dio cuenta Que eran Eran once los apóstoles El fundamento No estaba correcto Amén Y dijo Entre los ancianos Vamos a llamar dos Y vamos a echar suerte Y la suerte cayó Sobre Matías Y cuando llegamos A Hechos 2 1 Dice que todo el pueblo Estaba unánime Amén Estaban todos deseando lo mismo Amén Ya no había diferencia Amén Como tenemos hoy día Diferencia Amén Hay problemas en nosotros Amén Pero en esa hora Pentecostés llegaron todos A pensar lo mismo Amén Llegaron a rendirse Amén Sabían que si Dios no bajaba Ellos no serían nada Amén 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 Y dígame Usted y yo Presente aquí esta tarde Si la iglesia que estamos creyendo Tenemos que llegar a esa condición No estar peleando Amén Que quiere Uno que está en la lluvia tardía Otro que viene a la paloma Otro que No mi hermano No es tiempo de pelea Amén Amén Es tiempo del bautismo del Espíritu Santo Amén Amén Es tiempo de agarrarnos Amén 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 Pentecostés Ellos llegaron A esa condición Estoy repitiendo el mensaje de la radio Que si ustedes no se consideran creyentes de radio Bueno no sé Cuando este mensaje llegó aquí a Santiago En el 72 Se predicaba en la radio nacional Y yo lo escuchaba Amén Amén Quiero que me entiendan Dios Este pueblo Llegaron todos Estar un aire Amén Y cayó el Espíritu Santo Amén Y dice que ellos El pueblo que estaban Medo Persa Árabe Cretense Habían 17 naciones Amén Dice que ellos estaban Perplejos Amén Cada uno lo está escuchando En su propia lengua Amén Y mientras Pedro Y los 11 apóstoles Estaban mirando Y viendo como el pueblo Mi hermano En la inmensidad De esa gente Ellos estaban recibiendo la palabra En su propio idioma Amén Si aquí esta tarde Alguien me hablara inglés Yo no le entendería nada Amén Amén Pero estaría perplejo Que el hermano José Tobar Le hablara inglés Cuando él no habla inglés Pero el Espíritu Santo Puede hacer que hable Amén Amén Estaría perplejo Yo aquí Esta tarde Que mi hermano Consuegro Jorge Silva Le hablara en árabe Amén 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 Eso es lo que sucedió Allá hermano Amén Amén Lo escucharon En su propia lengua Amén No era una lengua De confusión Amén 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 Hoy día quizá en el mundo Tengamos problemas con los árabes Tengamos problemas con Con los ingleses Tengamos problemas con los hebreos Porque tienen distintas lenguas Pero llegará una hora que no vamos a tener problemas Amén Amén Casi todo el asunto De mis páginas Aprenda Aprenda hebreo Aprenda hebreo Yo digo no tengo necesidad de aprender hebreo Un día Dios me va a hacer hablar hebreo Hay otros que me llaman de la India Y me colocan unos garabatos Yo digo garabato Y yo me río Porque son Para ellos es su idioma Para mí es garabato ¿Me entienden? Porque hay unas letras tan raras de los indios De la India Amén Y algunos me escriben en inglés Y les contesto algunas palabras en inglés Y quiero que me entiendan Dio el mismo de ayer De hoy por los siglos Pero cuando llegó Pentecostés Ellos lo hablaban en su propia lengua Amén Dios es el gran intérprete Amén Dios nunca a ti y a mí no va a dejar a mitad de camino Amén Pero lo más importante que quiero decirte esta tarde Que llegó una hora Que a Pedro nada lo conmovió Amén Nada lo sacó Ese que a objeto Amén Esperando Esperando Que Dios lo moviera Amén Él no estaba preocupado Perdón hermano Rubio Que mi hermano Rubio se levantara Y lo tengo Y salió mi hermano Rubio Y siguió 30, 40 del grupo Él no estaba preocupado del otro Él estaba preocupado Dime esas cosas Si Dios no decía nada Él se quedaba quieto Amén Y dígame que no estamos en esa hora Amén O estamos llegando a esa hora Amén 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 Yo les digo esta tarde Mi hermano Dios nunca nos va a dejar a media Amén Amén Porque quiere cambiarlo Pero no El hombre no cambia Amén Ni él cambia Amén Es Dios que cambia Amén Amén Así que si usted no ha cambiado Tenga la seguridad Amén Que si está creyendo Dios me va a cambiar Amén Amén Es cuando el Espíritu Santo Sopló y se lo entregó Amén Amén Recibid el Espíritu Santo Entonces Pedro Se fue al aposento alto Y nada lo movió Amén 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 Oh mi hermano Amén Que Dios nos ayude Amén Amén Que Dios nos dé gracia Amén Amén Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto Amén El cual es Jesucristo Amén 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 Lamentablemente Lo veo con sueño alguno Pero ojalá Dios lo despierte Amén Amén O están cansados No lo sé Pero En una hora como esta Mi hermano Debo estar deseando Amén Amén Cuál es Mi mensaje de la hora Amén Amén Y que lo podamos ver Amén Y si no lo veo Quédese quieto Dios se lo va a revelar Amén 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 Dios es el mismo Amén De ayer Hoy Por los siglos Amén Amén Dios no falla Amén 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 Y si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Amén Amén Si el mismo se da salvo Aunque así como por fuego Amén 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 Tiene que salvarlo Amén 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 Nada se va a perder Amén Pero no habrá rapto Para ese creyente Amén O por si alguno lo cree A rapto A arrebatamiento Amén Amén O si no me cree la palabra Arrebatamiento Habrá Virgen prudente Amén 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 ¿Cuánto lo cree así? Amén 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 A él le damos la alabanza Amén Amén ¿Está contento mi hermano? Amén Amén ¿Le daremos la gloria a él? Amén Amén ¿Le daremos la honra a él? Amén 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 Por eso que el verso 16 17 nos pone en orden No sabéis No sabéis que sois templo de Dios Amén 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 Y que el Espíritu de Dios more en vosotros Amén 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 Y si usted es templo de Dios Amén Amén Y sabe que Dios bajó a su casa y es templo Amén Amén ¿Por qué usted va a estar peleando? Amén 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 Usted espera Amén 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 Yo quedé cansado Me agoté hermano de andar en iglesia en denominaciones en lugares hablando de la gente de la palabra del bautismo hablando de la epestinación hablando de la simiente no lo creían porque el hombre no puede hacer nada Amén Es Dios Amén 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 Igual que si usted quiere cambiar a un hijo ¿Cuánto lo ha cambiado? Amén Amén Es Dios es Dios que lo cambia Amén 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 Entre más usted le habla más rebeldes se ponen el hijo Amén 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 Porque usted no es usted no puede cambiar a nadie Amén El único que lo puede hacer es Dios Amén 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 Denle gracias a Dios Amén Amén Esto no lo explica en haya no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros pero mire lo que nos dice ahora si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él por eso que cuando Pedro recibió el Espíritu Santo él se quedó quieto y no importa donde se fueron los 380 o los 500 él se quedó quieto Amén 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 nada lo conmovió Amén porque él sabía que tenía algo adentro y el que está adentro tendrá que revelarle Amén Amén si alguno violare ay, ay, ay o si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual vosotros el cual sois vosotros santo es Amén 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 Así que Dios nos ayude Amén Dios nos dé gracia Amén Dios es el mismo de ayer hoy y por los siglos Amén Piense usted la iglesia católica con su inquisición Piense la iglesia persiguiendo a los creyentes ¿A cuántos ha matado? ¿A cuántos templos destruyó? Amén Amén Y después van y los sacan y los hacen santo Amén Amén ¿Qué es lo que no? Prediqué en la radio de Pukini Amén vosotros que ahora estáis adorando a los profetas y antes los mataste estoy citándole Mateo 23 vosotros que sois sepulcro ranqueado que por fuera están limpios y por dentro están llenos Amén porque Dios nunca nos va a dejar Amén Amén ¿Cuántos dicen Amén? Amén Amén el 13 el 13 lo va a tocar más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerrá el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entran vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando Amén hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación Amén hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorráis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno que nosotros Amén hay de vosotros guías ciegos que decir si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el otro templo es deudor insensato ciego Amén porque cual es mayor el oro o el templo que santifica el oro también decís si alguno jura por el altar no es nada pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el es deudor necio ciego porque cual es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar jura por el y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por lo que lo habita y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él ay de vosotros escriba y farisee hipóquita porque diezmai lamenta y el eneldo y el comino y dejai lo más importante la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos guías ciegos que coláis el mosquito y te tragáis el camello ay de vosotros que yo y fariseo hipóquita porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de injusticia este fue el mensaje de Pequete Poquiño en la radio fariseo ciego limpio y mimero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio ay de vosotros escriba y fariseo porque soy semejante a sepulcro blanqueado que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro está lleno de huesos muertos y de todo de inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace ay de vosotros escribí y fariseo hipóquita porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido los días de nuestros padres no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que soy hijo de aquellos que mataron a los profetas no mataron a Esteban no mataron a Pablo no mataron a Juan el Bautista no mataron a Jesucristo amén amén vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes generación de vibra como escaparais de la condenación del infierno miren como los trató generación de víboras amén por tanto aquí yo se envío profetas y sabios y escriba y de ello a unos matareis y crucificareis y a otros azotareis en vuestra sinagoga y perseguireis de ciudad en ciudad para que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequía a que matasteis entre el templo y el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación amén y hoy día estamos en la misma hora amén Dios los bendiga amén Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados amén cuantas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junto a sus polluelos debajo de la sala y no quisiste y aquí vuestra casa os he dejada desierta amén porque os digo que de ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor amén 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 y también la palabra y también la palabra la misma es para usted y para mí no hay acepción de persona Dios les bendiga oramos amén amén padre te damos las gracias esta es tu palabra que ha sido predicada en Pucuñe padre y ha sido predicada en Lanco Permite que toda esta audiencia Que estuvimos estos días ahí Padre, los radiales Y también esta audiencia de aquí De la iglesia Y también esta audiencia del internet Permite que cada hermano Cada hermana nos podamos examinarnos Tu palabra Tu Biblia dice examinaos A vosotros mismos Examina mi corazón Examina nuestras vidas Examíname oh Dios Y ve si en mi hay caminos de perversidades Y sácalos Señor Porque estamos creyendo esta tarde Que para ti no hay nada imposible Tu eres el Rey de Reyes Tu eres el Señor de Señores Que estamos contentos Padre Que estamos agradecidos Porque tenemos un fundamento correcto Que es el Señor Jesucristo Estamos más que agradecidos Porque tu palabra no fallará Padre Aunque nosotros fallemos Pero tu palabra no fallará Cielo y tierra pasarán Más mis palabras no fallarán Gracias Padre Ayuda a cada hermano Ayuda a cada hermana Ayuda a esa simiente Padre Que hablamos ahí en Lanco A esa simiente Que hablamos ahí en ese lugar de Poquiñe Esos lugares Señor de Lumaco Esos lugares de Malargue Y todos esos pueblitos cercanos Seas tu bajando Padre Si hay simiente predestinada Tu lo sacarás Señor Porque nada es el que riega Ni nada es el que siembra Sino de Dios que da crecimiento Permite también esta tarde Damos gracias A mi hermano y mi hermana Que han tenido Ha nacido en su corazón Padre De dar esa ofrenda voluntaria Para construcción Seas tu bendiciendo a cada hermano Seas bendiciendo a cada hermana Que trajo esa ofrenda Padre Y ahora mi hermano Ya están trabajando con ella Seas tu obrando Padre Seas tu el Dios grande Real y verdadero Y yo te doy gracias también Padre Porque nos diste sabiduría Padre Nos diste entendimiento Para comprar los materiales Y los pudimos comprarlos A mitad de precio Eres tu el Dios grande Padre Eres tu el Dios de los negocios Porque tu dijiste Me conviene estar en los negocios De mi Padre Y tu sabes perfectamente Donde tienes lo mejor para nosotros Tú nos diste todas estas cosas Señor Y somos más que agradecidos Señor Jesús Si algún hermano Alguna hermana Necesitará algo más de ti Padre Tú se lo darás Señor Porque eres tu el Dios Que cumple nuestras necesidades Eres tu el Dios Que llena nuestros vasos vacíos Si algún hermano Estuera enfermo Eres tu nuestro gran sanador Si algún hermano Estuera en problemas Eres tu el Dios Que da consuelo Padre Si algún hermano Hay algo que nos está viendo Eres tu el que Dios revela Padre Te amamos Señor Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Padre Por eso estamos contentos Padre De ver que tu eres un Dios Que ha estado presente Padre Ayuda a cada hermano Ayuda a cada hermano y a cada hermana Padre Señor te damos las gracias Quizás hoy día Algunos hermanos Vienen cansados Su trabajo Están agotados Señor Pero tu palabra Lo más grande Y lo más maravilloso Que aunque cansado Agotado Estamos aquí al pie del cañón Porque tu palabra dice Vení todos los cansados Y trabajados Que Dios dará descanso Y nuestro verdadero descanso En nuestra alma Por eso te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Dele gracias mi hermano Dele la gloria Dele la alabanza Aleluya Aleluya Levante sus manos Si está decaído Dígale Señor Aquí estoy con mis manos levantadas No tengo nada oculto en mi vida Oh examíname oh Dios Gracias Gracias Oh aleluya Alábele, alábele, glorifíquele Aleluya Amén Aleluya 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 Gracias, gracias 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 Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!